La Candelaria presenta, gran salsero homenaje al Día de la Raza Este lunes festivo 17 de Octubre Con el Pioner, el capo de la música Versus el Conde, con la música de Pacho Manjón En la discoteca el que sabe, desde las 10 de la mañana No te lo pierdas No te lo pierdas